Y cambiamos de tema, EPM organizó una visita al proyecto de Hidroituango para conocer cómo es el estado de la casa de máquinas luego de la contingencia. Yair Orozco está en directo desde esta zona del norte de Antioquia y nos cuenta, nos da la información. Buenas tardes, Yair, ¿cuál es el panorama hoy? Hola, Nati, muy buenas tardes. 12 días del mediodía, a esta hora ya estamos en el Valle de Toledo, en el campamento de EPM. Pues aquí ya empiezan a llegar varios de los periodistas que harán este recorrido que está, según la agenda de EPM, planeado para eso de las 3 de la tarde y se extenderá hasta las 7 de la noche. La idea es recorrer el megaproyecto desde la presa, así también el vertedero, y luego pasar a la caverna, a la casa de máquinas, para que todos los medios de comunicación tengan y logren captar las imágenes para que se la lleven también a la ciudadanía del estado actual de la casa de máquinas. Recordemos que en abril del año pasado, exactamente, hace 20, si hoy le ponemos 24 días más a este mes, el 28 de abril del año pasado se dio justamente esa emergencia. Es decir, estamos a 24 días de que se cumpla un año a partir de la emergencia que ha tenido el proyecto hidroeléctrico. Para el 10 de mayo exactamente, se decidió que el agua del río Cauca debería pasar por casa de máquinas para no arriesgar la presa del megaproyecto. A propósito de la presa, podemos decir que los niveles actuales están en 407.5 metros sobre el nivel del mar y el caudal de descarga está en 1.130 metros cúbicos por segundo. Lo que se conoce hasta ahora es que hasta la semana pasada se habían sacado más de 300 toneladas de roca que estaban al interior de casa de máquinas, producto de todo el agua y la presión que llevaba el río Cauca pasando por las galerías de tránsito y llegando hasta la caverna que dejaron allí. Muchas rocas, mucha tierra y mucho material que debe ser retirado. Escuchábamos la semana pasada al gerente de EPM que decía que al menos dos años tardaría todo el proceso de reestructuración y reconstrucción de la casa de máquinas debido a que hay una socavación, un hueco que estaría entonces conectando también a las almenaras, que es como especie de otra caverna donde reposa la presión del aire y el agua que entra a la casa de máquinas. Esta socavación debe repararse y seguramente se haría con concreto según los primeros indicios que tienen geólogos y especialistas en el tema. La idea ahorita es que tengamos una charla con el personal de seguridad de EPM para recorrer dentro de un par de horas lo que sería el proyecto y todo lo que tiene que ver con casa de máquinas. Está plantado, como se los decía anteriormente, entre las tres de la tarde y las siete de la noche y la idea es que todos tengamos esas imágenes para llevarle a la comunidad el verdadero estado de casa de máquinas toda vez que se han filtrado muchos rumores, se ha dicho muchas cosas sobre esta caverna tan importante que recordemos es el corazón del megaproyecto porque allí estarán alojados ocho unidades turbogeneradoras de energía. Nosotros por supuesto continuaremos al tanto de lo que ocurra aquí, ha llovido en recientes días se espera que llueva en las horas de la tarde y con una sensación térmica de 31 grados despedimos con esta información y a las 7 y 30 de la noche seguramente tendremos más en Noticias Telemedellín.